Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos para mejorar como fotógrafo. Episodio número 8, en el que vamos a hablar de cómo elegir tu especialidad. Si estás empezando como fotógrafo, quieres profesionalizarte o quieres focalizar tu negocio, debes escoger una especialización. Esto no implica que no hagas otro tipo de fotografías, que esto es un error muy común. Hay gente que piensa que o hago de todo o solo hago un tema. Muchas veces oímos que te has de especializar y hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Los que no están de acuerdo piensan que ser multidisciplinar o tocar muchas teclas es ideal porque así te va a enredar negocio a rodales. Y por otro lado, hay la gente que piensa que se tienen que especializar y solo hacer un tipo de fotografía, cosa que tampoco es ni correcta ni recomendable bajo mi punto de vista. Y te voy a explicar el por qué. Si tú trabajas con todo tipo de fotografías, haces de todo, no eres especialista en nada, ¿qué va a suceder? Que la gente van a pensar que no eres un buen fotógrafo de ningún tema en concreto. Que puedes hacer deporte, puedes hacer retrato, puedes hacer producto, pero no eres el mejor haciendo nada en absoluto. Hay quien cree que solo debes hacer una cosa y ser el mejor en ese tema. Pero eso tiene un grave problema. Y esto lo hemos visto recientemente desde hace dos años con el fastidioso tema del COVID. Que los que solo han trabajado de un tema y ese tema sea limitado porque el mercado se ha colapsado, tiene un problema. Pero esto no solo tiene que suceder una pandemia para que sea un problema. Hay muchos tipos de negocio que se sustentaban en un elemento principal, en una pata de una mesa, digamos, pero hay muchos negocios que se sostenían solo en un eje principal. Si ese eje fallaba, el negocio desaparecía. Y eso ha sucedido con muchos fotógrafos a lo largo de la historia porque han hecho solo fotografía de reproducciones de planos. Los planos desaparecieron a la que los arquitectos empezaron a hacer los planos por ordenador. Los que hacían fotografía de carnet. La fotografía de carnet también es un mercado que aún sigue quedando algo a nivel residual, pero ya no es ni mucho menos lo que era. La fotografía basada solo en un tipo de negocio, mientras funcione y eso se desarrolle, funcionará perfectamente. Pero cuando eso falla, tenemos un grave problema económico. Mi consejo es que te especialices en un tipo o dos de fotografía, pero eso no implica que no hagas otros tipos de fotografía, pero que no los pongas como tu punta de lanza. Es decir, que tú eres muy bueno haciendo esto y eso, pero esto no implica que además haces otras cosas. Pero estas otras cosas no tienes por qué publicarlas a bombo el platillo. Simplemente son cosas que puedes publicar de vez en cuando, puedes ponerlas en algún lugar concreto o incluso puedes esconderlas. Te voy a poner ejemplos concretos. Tengo clientes que hacen fotografía para moda, se especializan en temas de retrato y moda, pero también hacen bodas. Este tipo de fotógrafos, el marketing que tienen que hacer es enfocado hacia boda, hacia moda, depende de lo que quieran hacer, pero no hacia las dos cosas. Porque si hacemos las dos cosas, ¿qué es lo más probable? Que el cliente que busca un fotógrafo de boda no le importe que hagas moda, pero el de moda no entenderá que también hagas bodas. O entenderá que si haces bodas, no eres tan bueno en moda. Lo que puedes hacer es separar los dos conceptos. O bien tener dos fuentes de entrada de marketing completamente diferentes. Incluso puedes usar el mismo nombre. O bien puedes usar dos nombres diferentes, uno más empresarial o agencia y otro más personal, por ejemplo, para separar los dos conceptos. O incluso usar el mismo nombre, pero tener, por ejemplo, dos webs, dos tipos de redes sociales en las cuales quieres trabajar. Esto implicará mucho más trabajo de enbound marketing, de redes sociales, de trabajo a nivel de SEO, de posicionamiento, para que te encuentren esos posibles clientes. Pero gracias a eso, ¿qué vas a conseguir? Que te entren por una vía o por otra vía. Tienes dos vías de entrada. También hay clientes que hacen, por ejemplo, fotografía gastronómica y fotografía de producto o fotografía de eventos o de cualquier otro tipo. Sucede exactamente lo mismo. El cliente que busca un fotógrafo que haga gastronomía y esté especializado en ese tipo de fotografías y ese sector, es difícil que le encajen ciertos tipos de fotografías o perfiles que son completamente diferentes. Imagínate un fotógrafo de retrato y dirás, vale, pues yo quiero gastronomía, no quiero retrato. Entonces es posible que se decanten por un fotógrafo especializado en gastronomía y no en uno que hace de todo. Por lo tanto, también podemos tenerlo separado. En cualquier caso, piensa que los clientes normalmente, cuando buscan un fotógrafo y son clientes especializados, suelen buscar un fotógrafo especializado. Pero cuando un cliente no conoce el mundo de la fotografía y buscan un fotógrafo, no les importa mucho qué tipo de fotografía haces. Entienden que haces de todo y que eres el fotógrafo. Pero esto no se puede extrapolar a todo tipo de fotografía. El fotógrafo para negocios debe especializarse en ese nicho. Y el fotógrafo generalista o el fotógrafo que hace cosas al público generalista, tiene que buscar ese otro tipo de público. Entonces, una cosa es ir a buscar un público concreto. Otra cosa es qué tipo de imagen ofreces y qué tipo de mensaje estás transmitiendo. Entonces, si tú eres un fotógrafo generalista, es muy difícil que consigas ese cliente específico de ese nicho. Puede ser que te encuentren y te contraten por precio, porque estás más cerca de su espacio de trabajo, por algún caso en concreto. Pero este tipo de cliente es un cliente difícil porque hoy le vas bien y mañana le serás indiferente. Con lo cual es muy probable que tengas una mala fidelización de cliente o poca continuidad. Con lo cual, hoy haces un trabajo y la próxima vez que tenga necesidad volverá a buscar a ver quién es el que le va mejor. Este cliente ayuda a pagar a final de mes, pero a lo largo del año y de tu carrera profesional no es un cliente fiable. No es aquel cliente que sabes que siempre te va a dar constantemente trabajos a ti y no a cualquier otro fotógrafo. A nivel de trabajar las redes sociales, de trabajar tu forma de captar clientes y tu porfolio, es muy importante que tengas ya buscada la especialidad. Si es una especialidad que es compatible o es relacionada con otro tipo de especialidad, las puedes mezclar sin problema. Imagínate un fotógrafo de fotografía de producto publicitario y de fotografía de producto de e-commerce. Son dos tipos de conceptos diferentes de trabajo, pero puedes trabajar los dos, porque técnicamente, si sabes hacer publicidad, es posible que sepas hacer fotografía de producto de e-commerce, en el cual la premisa no es la altísima calidad por foto y el tiempo que sea necesaria para realizarla. Al revés, es la productividad, hacer la máxima cantidad de fotos correctas en el mínimo tiempo posible. Las fotos técnicamente han de estar bien, pero no tienen por qué ser fotografías publicitarias, simplemente han de mostrar las cualidades del producto de la forma más clara posible y disimulando aquellos defectitos que puedan tener o irregularidades, honroces, golpes, etc. Este tipo de fotografías las puedes mezclar y las puedes poner en tu web, en redes sociales, en tu porfolio, pero incluso así sería recomendable hacer dos versiones del porfolio. Uno, publicidad y otro, fotografía de producto de e-commerce, porque el tipo de cliente no es el mismo y se tienen que trabajar de formas distintas. Para fotografía de producto para e-commerce es imprescindible que al cliente le muestres tu efectividad, tu productividad con buenos resultados, mínimo tiempo y mínimo precio. Así conseguirás un gran volumen de trabajo. Piensa que es un trabajo por volumen. Este tipo de trabajo normalmente no suele ser destacable respecto a otros colegas de profesión que van a hacer más o menos el mismo tipo de fotografía. A lo mejor los brillos, los reflejos, los trabajas mejor o peor que otro, pero muchas veces el cliente no es consciente de eso y simplemente va a buscar una imagen que se vea correcta a un precio razonable, con lo cual entras directamente en competencia con otros fotógrafos. Este tipo de trabajo es interesante. Si te da para pagar facturas y ganarte bien la vida, perfecto, pero siempre estarás con la soga al cuello pensando si se establecerá otro fotógrafo que llegará a tu cliente con un precio más bajo que tú, con la misma o una calidad parecida o incluso mejor. Si eso sucede, tu negocio está en un sitio comprometido. Si además también buscas fotografía publicitaria, te estás buscando un tipo de cliente que valora tu capacidad de transformar una imagen en una sensación, en un concepto y puedas transmitir la calidad o el concepto del producto. Da igual que sea un producto deportivo, un producto de alimentación, un producto electrónico o cualquier otro tipo de producto. Lo importante es que el concepto que el cliente quiere vender lo transmitas de forma impactante con tus imágenes. Si esto lo consigues, puedes hacerte una muy buena cartera de clientes, pero si flojean o hay temporadas más baja, lo puedes compensar con fotografía de producto de e-commerce que a lo mejor no te llena tanto, pero te puede ayudar a pagar a final de mes. Cuando tienes que escoger qué especialidad quieres, cuando tocas muchas teclas o aún no has empezado y quieres especializarte, lo ideal es que no busques cuál es la fotografía que más te divierte. Si puedes, mejor. Pero lo importante es cuál se te da mejor. Y si en tu entorno tienes facilidad de contacto con alguna empresa o algún empresario que te puede facilitar ese tipo de trabajos, ya tienes medio trabajo hecho. Si esto no es así, igualmente tienes que buscar aquella especialización que te vaya a dar mejores resultados a nivel de rendimiento económico. Siempre piensa que lo importante no es cuánto facturas a final de mes, sino cuánto beneficio te queda. Si facturas mucho, pero tienes que invertir mucho en maquillaje, en estilismo, en modelos, en localizaciones y todo eso prácticamente se come todo lo que tú ganas realmente, por mucho que factures, estás teniendo muy poco beneficio. Lo importante es lo que al final de mes y al final de año nos queda realmente, que podamos cubrir todos los gastos y nos quede beneficio. Para escoger la opción más correcta te puedes dirigir a un profesional que te asesore y analice tu caso o puedes hacer un estudio tú mismo haciendo, por ejemplo, un DAFO en el cual tú vas a analizar tus características, tus debilidades y tus fortalezas y qué tienes en el entorno que te puede favorecer o te puede penalizar para ver qué especialidades podrías tratar. Si ya tratas varias, ¿cuáles son las más rentables? ¿Cuáles para ti son más fáciles de hacer? O al revés, sin ser fáciles, pero consigues mejores resultados. Lo importante no es hacer una foto mega espectacular, única y que esa fotografía te la pidan una vez. Lo importante es que puedas generar una cadena que te permita pagar facturas cada mes. Piensa que si eres muy bueno haciendo un tipo de fotografía, pero en tu zona o con tu técnica no eres capaz de realizar o no puedes hacerla de forma continuada, eso no es un buen negocio. En las fortalezas puedes estudiar qué se te da bien. Se me da muy bien fotografiar bebés, niños, parejas, mascotas o dices no, yo soy muy bueno haciendo fotografía de producto, gastronomía, arquitectura, moda, publicidad, lo que sea. Lo importante es que busques qué puedes hacer bien y busques la rentabilidad haciendo eso. Si además puedes encontrar otra especialidad que pueda ser complementaria, que se puedan compenetrar, pero que cuando una esté más baja la otra te pueda ayudar a mantener a flote tu negocio, mucho mejor. Incluso puedes tener más de dos especialidades, pero no por ello necesitas publicarlo y ponerlo en las redes sociales, en la web, etcétera. Y aparte de lo que se te da bien, también debes pensar qué no se te da bien, qué no te da buenos resultados, qué te cuesta más realizar. Esto puede ser un motivo de descarte o simplemente puede ser un tipo de negocio que a lo mejor sí que es muy rentable y lo puedes hacer, pero actualmente no estás preparado para hacerlo. Si es así, puedes continuar con una especialidad como eje general que te dé trabajo y buscar otro tipo de especialidad. O buscar esa especialidad y, si no eres suficientemente bueno, convertirte en un gran especialista en ese tema. Trabaja, practica, busca formación, especialízate en eso que a día de hoy es un problema. Si ves que puedes hacerlo y te gusta, pero técnicamente te fallan conceptos de técnica de iluminación, de retoque, de técnica fotográfica, esto puedes pedir ayuda y puedes formarte más para ser realmente bueno. Pero es muy difícil que destaques en una especialidad en la cual no eres bueno y no sabes o no tienes experiencia suficiente. Esto, como te digo, lo puedes combinar con otras opciones para que entre ellas consigas una cantidad de especialidades que realmente te hagan destacar sobre la competencia y puedas ofrecer una oferta, un servicio que realmente sea bueno y sea rentable. Si hay algún tipo de especialidad que realmente no sabes si puede ser una buena opción, tienes que hacer un estudio de mercado. Tienes que ver si eso funcionaría y pensar si alguien estaría dispuesto a pagar por ese tipo de fotografías y mirar si existe competencia. ¿Qué se está ofreciendo? ¿A qué precio se están vendiendo? ¿Cuánta demanda hay de ese tipo de fotografía en tu zona? Porque si en otra zona hay mucha oferta y mucha demanda, pero en tu zona no la hay, no te enfoques a ese tipo de fotografía porque es muy posible que no consigas los resultados que necesitas. Como conclusión, debes mirar y analizar tus fortalezas, tus debilidades, tu competencia, qué hay en tu zona, en tu círculo más cercano, a través de los contactos que puedas tener o los contactos de tus contactos. Has de exprimirte el cerebro y analizar muy bien qué puedes ofrecer y si hay mercado para eso. Especializarte y mostrar en lo que te has especializado, de forma que la gente te vea como el fotógrafo o la fotógrafa que realmente es bueno haciendo ese tipo de fotografía. ¿Y por qué eres bueno? Porque tienes un estilo, porque tienes unas características, porque tienes un punto de vista único y comercial que hace que eso se venda. El comercial puede ser algo estándar, pero puede ser algo que ayude a vender y no sea estándar. En cualquiera de los casos tienes que buscar esa fórmula que haga que realmente este tipo de fotografías que tú haces, la gente esté dispuesta a pagar para conseguir mostrar sus conceptos, sus imágenes, sus productos y que eso lo hagan a través de ti. Si necesitas profundizar en temas de marketing, en fotoformacion.com tienes un curso de marketing para fotógrafos gratis de una hora y media o dos, en el cual te explico cómo sacar partido a las herramientas de marketing para llegar a esos clientes, de forma que conviertas visitantes en clientes y conseguir captarlos. El curso de marketing para fotógrafos 2022 es un curso gratuito y si necesitas profundizar más en fotoformacion.com barra mentoría tienes una opción en la cual te llevo de la mano para ayudarte personalmente en tu caso concreto para desarrollar el marketing que necesitas para crear tu negocio fotográfico de forma rentable. Nos vemos en próximas clases o cursos. ¡Suscríbete al canal!